Nosotros estamos muy agradecidas ya que hemos sido un sector bien abandonado. Le agradecemos al concejal Jimmy Aguirre porque se ha acordado de nosotros y gracias a él tenemos esta obra. Estamos coordinando trabajos de apertura de calles, reconformación, lastrado, que sin duda alguna ayuda muchísimo a la ciudadanía ya que las calles se encuentran en mal estado. Quiero hacer mi extensivo y sincero agradecimiento al concejal Jimmy Aguirre, que si no hubiera sido por él la gestión, esto no se hubiera hecho nunca. Años abandonados y de antemano doy gracias a Dios que por él ahorita se está arreglando estas calles. Estamos coordinando con el concejal Jimmy Aguirre, quien es el que tiene en este momento la máquina a su cargo. Estamos aquí trabajando con la reconformación de calles. Usted sabe que esta es una zona baja donde se necesita suficiente material. Contento de saber que el alcalde ha mandado a todo el equipo caminero acá en el sector de Los Chapulos, en Nuevo Amanecer, en San Francisco y en varios sectores aledaños o alrededor de esta zona, donde con todo el equipo caminero se está haciendo un trabajo importantísimo. Gracias. 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 Gracias.